Hace unos días entregamos un estudio de Infométrica, donde se demuestra que en el año 2010, iniciando el gobierno del presidente Santos, apenas el 7% de las MIPIMES estaban conectadas. Hoy, gracias a su decisión y a su determinación, más del 74% de estas empresas ya están conectadas. Pero además, ese estudio señalaba, muy importantemente, que las empresas en un 31% usan la tecnología para administrar su operación, en un 20% para realizar transacciones o actividades comerciales. Y algo muy interesante, solamente el 38% tienen presencia en las redes sociales. Por ende, hay una gran labor que realizar, una labor que se llama la nueva estrategia digital de MIPIMES, donde vamos a invertir más de 40 mil millones de pesos, para que las micro, las pequeñas, las medianas empresas, tengan la posibilidad de acudir a la tecnología como un aliado estratégico, como un gran aliado. En ese sentido, queremos que quienes están en estos momentos comprando por Internet, que es el 26%, siga aumentando y quienes en estos momentos, solo el 8%, venden por Internet, lo puedan hacer de una manera más efectiva. Los invito a que en este programa veamos, entendamos y comprendamos todo a raíz de la tecnología y de cómo impacta ella en nuestras pequeñas y medianas empresas. Desde Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón.